Bien, pues una vez que hemos visto los tipos de CSS que hay y demás, lo que nos toca ahora es empezar a configurar nuestro BCNC, ¿vale? Vale, inciso rápido, si queréis poner el programa en español, lo que tendréis que hacer es venir a este menú que por defecto os va a salir en tools porque estará en inglés y aquí en esta pestaña de aquí tenéis diferentes idiomas, simplemente escogéis el que queráis, se os va a actualizar, tendréis que cerrar el programa y volver a abrirlo para que lo ponga completamente en español, ¿vale? Que sería el caso que estáis viendo aquí ahora. Entonces, lo primero que haremos antes de nada, antes de ni siquiera pensar en cortar nada, es configurar nuestras fresas, ¿vale? Entonces, para configurar nuestras fresas, venimos aquí a la pestaña de herramientas y aquí en herramientas, pues podremos configurar nuestras fresas. Como veis, yo tengo por ejemplo aquí una fresa configurada, que solo tengo tres parámetros configurados, que son estos tres de aquí, que son realmente los importantes en el BCNC, el diámetro de corte de la fresa, es decir, el diámetro que si nosotros hacemos un agujero en vertical va a quedar marcado en el material, la longitud de corte de la fresa, ¿vale? Lo que podemos profundizar con esa fresa para cortar y el porcentaje de avance, que el porcentaje de avance es lo que podemos superponer una pasada por encima de otra a la hora de cortar con la fresa. Esto después cuando hagamos operaciones con los DXF o los SVG, yo os explicaré un poco más en detalle lo que es, simplemente que sepáis que estas son las tres cosas que tenéis que configurar, por decirlo de alguna manera. Y después tendremos que configurar el sustrato, ¿vale? Aquí en el sustrato lo que es importante es el tema del grosor. Entonces yo normalmente lo que hago es que cuando voy a cortar, por ejemplo, un material que tiene cuatro milímetros de grosor, pues aquí le pongo cuatro con cinco, ¿vale? Entonces esto es una medida de seguridad, digamos, de ponerle esto aquí, ya que si después a la hora de cortar vosotros le ponéis que tiene que bajar hasta menos diez, pues os va a dar un error diciendo que lo máximo que se puede bajar es tres con cinco, ¿vale? Esto es un poco por si acaso os olvidasteis o lo que sé, y veis que os sale un error al realizar la operación de corte, pues que sepáis que tiene que ver con que la distancia, la profundidad, el grosor máximo que le habéis puesto en el sustrato no coincide con el que después le estáis diciendo que tiene que cortar, ¿vale? Y después por último la Z segura para el desplazamiento, que es lo que se va a levantar la fresa por encima del material cuando se tenga que desplazar de un sitio a otro sin realizar ningún corte, ¿vale? Que con tres milímetros es más que suficiente. Bien, entonces, una vez que hemos visto el tema del sustrato y el tema de las herramientas, lo que tendremos que hacer es ir aquí a inicio y para cargar un fichero tendremos que dar aquí donde pone abrir. Y yo tengo estos ejercicios generados que os los colgaré después aquí, os lo dejaré en la descripción del vídeo para si queréis realizar lo mismo que yo voy a realizar aquí ahora, pues lo dejaré ahí colgado para que los podáis utilizar a la vez que veis los vídeos, ¿vale? Entonces yo voy a empezar por el ejercicio 1, que es el más básico de todo, un segundo. Vale, ahí está, que es simplemente, como veis aquí, es simplemente un cuadrado. Vale, entonces me voy a ir a la pestaña de editor, antes de nada, un poco para que veáis lo que os decía antes. Una vez que cargamos un Gcode o un DXF, en este caso, en el BCNC, pues veis que aquí salen una serie de elementos. Vale, el header y el footer este que veis aquí salen por defecto cuando nosotros cargamos un fichero, salen por defecto. Entonces voy a cargar otro fichero para que veáis un poco la diferencia, voy a cargar el ejercicio 2 ahora que tiene más cosas, ¿vale? Y me voy a volver aquí a la pestaña de editor y como veis ahora aquí, en el editor, pues me aparecen muchas más cosas, que si voy pinchando yo por aquí, pues veis que se van seleccionando en color azul diferentes elementos, ¿vale? Entonces vosotros a esto, si queréis, le podéis cambiar el nombre, por si vosotros queréis llamarle esto de alguna manera, pues por ejemplo, esto, contorno exterior, contorno exterior, ¿vale? Y a esto, pues le podemos llamar agujero, agujero, ¿vale? Y bueno, que le podéis ir cambiando aquí los nombres a todo esto como más os guste, ¿vale? Bien, después, más cosas que podemos hacer desde aquí. Como os decía, desde el editor podéis activar y desactivar ciertas cosas, ¿vale? Es decir, imaginaos que yo en este diseño, pues por ejemplo, esto que tengo ahora aquí seleccionado en azul, pues no sé exactamente lo que es, supongo que será como el inicio de coordenadas, yo esto no lo quiero cortar. Pues pulsando aquí en esta casillita, veis que ese corte que está en azul, cuando yo selecciono, digamos que desaparece, ¿vale? Y esto tampoco sé lo que es, lo voy a quitar también y me voy a quedar con el contorno exterior y los cuatro agujeros, ¿vale? Esto de todas formas, si queréis los podéis eliminar, los seleccionáis pinchando encima de ellos, le dais a suprimir y los elimináis y desaparecen por completo, ¿vale? El header y el footer, yo diría que los podéis eliminar sin miedo ninguno, yo normalmente los elimino porque realmente las instrucciones básicas ya están dentro de los propios de cada uno de estos elementos que veis aquí, ¿vale? Así que realmente las podéis eliminar. Bien, después, más cosas que podéis hacer desde aquí, pues yo por ejemplo podría, si quiero hacer copias de esto, porque necesito hacer dos piezas de estas, por ejemplo, pues yo le puedo dar aquí a clonar y veis que me ha generado este de arriba y una nueva y ahora con este botón de mover, pues yo puedo simplemente haciendo clic ahí, desplazarla y tengo ahora dos copias de esto, ¿vale? Y imaginémonos por lo que sea que yo en esta copia, pues estos agujeros no los quiero hacer yo, por ejemplo, estos dos agujeros, pues no voy a querer cortarlos, entonces puedo desactivar estos códigos para que en esta segunda pieza, pues solo haga el contorno exterior y esos dos agujeros, por ejemplo. Vale, o desde aquí, en esta pieza no se notará, pero vamos, por ejemplo, a cargar una nueva, vamos a abrir, por ejemplo, esta, vale, que esta sí me va a valer y entonces pues voy a volver a hacer lo mismo. Voy a seleccionar todo, bueno, voy a eliminarme esto, igual que hice antes y esto, esto y esto, vale, y ahora voy a coger todo esto, vale, voy a hacerle un clon, me lo voy a desplazar y ahora, por ejemplo, imaginaos que yo esta pieza quiero hacer una de derechas y otra de izquierdas, vale, pues desde aquí, aquí donde pone referencia horizontal, yo le puedo hacer un clic aquí y como veis ahora tengo dos piezas simétricas, esto sería para hacer una simetría en vertical, simetría en horizontal y estos tres de aquí serían pues para rotar la pieza, rotarla 90 grados, para un lado y para otro o rotarla 180 grados, que en este caso sería lo mismo que, bueno, que andar jugando con el más 90 y el menos 90 que veis aquí, vale, entonces esto lo voy a borrar y por último lo que podremos hacer es ordenar los códigos, entonces normalmente cuando cortamos lo que nos interesa cortar de último es el contorno exterior, ¿por qué? Porque si nosotros cortamos primero el contorno exterior, en cuanto acabemos de cortar el contorno exterior la pieza se nos quedaría suelta, entonces siempre lo interesante es cortar de último un contorno exterior, entonces yo podría con este subir y bajar que veis aquí, pues desplazar estos códigos, todos y cada uno de ellos los puedo desplazar independientemente para reordenarlos como yo quiera, vale, o incluso, por ejemplo, con el tema de los agujeros, yo si le doy aquí, selecciono todo esto, vale, pulso en el primero y pulsando la letra shift pulso en el último, desde aquí, desde este menú de orden, le podéis dar aquí donde pone optimizar Gcode y si os fijáis ahora, pues sigue una lógica un poco más ordenada, vale, que antes estaba como un poco más desordenado, ya veis, empezaba por S, después... Uy... Empezaba por este, después iba S a S, volvía para allí, vale, estaba un poquitín desordenado, por decirlo de alguna forma, a lo mejor aquí no se nota mucho porque no hay muchas operaciones, pero un objeto que tiene muchos agujeros y demás, pues esto se nota mucho, vale, esto de optimizar Gcode. Y por último, bueno, esto... Ah, sí, por último lo que tenemos aquí también es el tema de desde dónde queremos empezar a cortar, vale, entonces en este menú de Move que veis aquí, pues tenéis estas opciones, arriba a la izquierda, a la izquierda, abajo a la izquierda, arriba en el centro, en la parte inferior, arriba a la derecha, en la derecha o abajo a la derecha. Esto lo que va a hacer, este puntito rojo que veis aquí, en función de dónde yo le dé, pues se va a desplazar de tal forma que esto empezaría, por ejemplo, si escogemos este, empezaría a cortar desde la esquina superior izquierda, o si le damos a este, empezaría desde la esquina inferior derecha, vale, en función del que pongamos, pues empezará desde una esquina o desde otra. Bien, y esto sería todo de... en el tema del editor. Entonces voy a volver al ejercicio número uno, que era el sencillo, para explicaros en el menú de herramientas cómo procederíamos a cortar esto.